La gente en la capital o en cualquier capital se imagina que todo el movimiento energético y toda la buena vibra sucede solo en las capitales y hoy me he llevado una sorpresa gigante porque la gente acá en Metepec de una mente muy abierta, muy dispuesta a recibir nuevas propuestas y sobre todo encantadísima de venir a bailar, entonces la pasé muy bien, la gente muy receptiva. Lo que pasa es que como la gente está un poco acostumbrada a la música electrónica que de pronto escuchan las emisoras o lo que venden en las tiendas, entonces se llevan una imagen tergiversada de lo que es la música electrónica y se quedan con lo que de pronto hace David Guetta o Steve Aoki o Tiesto y resulta que la música electrónica tiene miles de variantes y el Deep House viene siendo una de estas variantes, de las variantes originales que surge desde los años finales de los ochentas en Chicago, en Nueva York. Y mis colaboraciones con las emisoras globales, pues básicamente es con FG que es una emisora con sede en París, es tal vez la emisora más importante de música electrónica que existe en el mundo, tienen en FM más de 7 emisoras y en Internet más de 12 emisoras dedicadas al disco, al New Disco, al House, al Underground, al Tecno y fui invitado desde París, por ellos hace aproximadamente año y medio. Tengo allí programas semanales que se transmiten con ellos, entonces es una ventana impresionante porque pues vaya no se trata solo de mi música, es un espacio donde también le doy oportunidad a talento mexicano, a DJs, a productores mexicanos, de transmitir su música a través de mi programa para que la escuchen en Estados Unidos, en Europa y pues en toda la República. Es un disco promocional que solo uso en mis giras, contiene en este caso una compilación de los últimos seis o siete trabajos que he estado firmando en los últimos meses con sellos de Inglaterra, con sellos de París, con sellos de España, canciones que han charteado en los top 100 de tiendas tan importantes como Track Source. Actos de la Compañera Actos de la Compañera Actos de la Compañera